No nos acabamos de mencionar que este es un homenaje al gran periodista deportivo Es un homenaje que le hacemos a él en este pequeño resumen Le hacemos con mucha emoción Un minuto, un segundo, tramo, tramo Ahí viene otra maquina por el sector, jora jora ¡Qué lindo! Impresionante, la gente no tuvo miedo, señores Ahí está otra maquina Salen del asfalto y rezan remotamente El sector de la tierra, ahí está otra maquina ¡Ah! ¡Qué lindo! Esta es vida, esta es emoción Este es el circuito Oscar Crespo Sucre Mañana viviremos esta gran emocionante y mucho más Con una serie de comedores de Sucre, Chupisaca y por supuesto Bolivia Y por qué no se lo... ¡Ah! ¡Ahí está la maquina! ¡De color amarillo! ¡Impresionante! ¡Uy! ¡Escena de humo! ¡Qué bonito! ¡Otra maquina se viene, señores! ¡Como no recorrer estos momentos emocionantes! ¡Homenaje! ¡Homenaje! A Freddy Martínez Tapia, por supuesto Y el circuito Oscar Crespo Sucre Y ya vemos Vemos la clásica de los colegas periodistas ¡Oh! ¡Qué punto de ingreso a la maquina número 9-09! Las imágenes lo dicen todos, señores El circuito de Sucre, el más emocionante de toda Bolivia Y por supuesto, por qué no se lo... ¡Pensura el país! Si Sucre sería considerada plenamente en todas sus magnitudes históricas Sería emocionante si el Dakar, el Dakar, tendría acceso a ese campito Lo que significa el Oscar Crespo Sucre Esta parte, esta parte es emocionante Ahí, los autos del Dakar, sí que vivirían el deporte boliviano Y harían que la gente, los turistas Y nos emocionaría mucho Que nuestros autoridades en Sucre Se pongan la mano De verdad Y digan, bueno, pues aquí hablemos bien Hablemos bien del deporte yucsaqueño Hablemos bien del deporte tuerca No nos vayamos a palabras, sino a los hechos, señores Nos vamos a todas las autoridades en general No vamos a simplificar porque somos hambrios en el deporte ¿Sí o no? A ver si las autoridades de Sucre, de Chukisaca, de Bolivia Se pondrían a pensar que el Dakar en algún momento podría ser parte El circuito Oscar Crespo de ese gran emocionante tramo Vamos a, ponemos en consideración como canal de agricultura Obviamente, no ponemos, no estamos obligando a las autoridades Sino, estamos pidiendo que se ponga en consideración Simplemente, que el circuito Oscar Crespo de Sucre Sea parte de 2024 O 25 O 26, no sé Ojalá, sea así Pero que sea un Dakar Que realmente pase por Bolivia Si pasa por Potosí ¿Por qué no puede pasar por Sucre? Y pasar por estos Lugares tan emocionantes Que es una regente Realmente se siente agradecida A la Aries Uchukisaca A la FEBA Porque ese es el mejor circuito de Bolivia A ver, vamos Y comenzamos a nivel internacional Con ese resumen Homenaje a Freddy M. Martínez Tapia Vamos a decirle honestamente a las autoridades de Sucre A ver, si nos está escuchando Nos está viendo a través de las imágenes Otra máquina, otra máquina por ahí Claro que sí Decíamos, subiendo el tema Al señor alcalde de Sucre Al doctor de años Que ponga en consideración Su punto de vista Después de ver Este resumen De las imágenes Que el Dakar Que es un evento internacional Bueno pues Que ponga en consideración Que el Dakar Si dice que hace Ha entregado el Disque No lo conocemos todavía muy bien A Juan Dolo Que es el Distribuidor Sí Distribuidor de qué será Decimos, ¿no? Entonces tenía que Ponerse a pensar Y darle más Emotividad A lo que es el circuito O sea, el que es por Sucre Y para que el Dakar También pone parte De ese gran circuito Tal vez que no entre mucho A la ciudad O que entre la ciudad Sería genial Magnífico Para que La gente Y los turistas Y así aumente De alguna manera Lo que es el Turismo en Sucre Es solamente Una opinión Que ponemos Desde el Canal de la Cultura Nada más Veamos Las imágenes Del sector De la zona De Bonhung Rombo a plazo 25 de mayo Por supuesto Otra máquina Qué bonito Vamos, vamos Con las imágenes Mientras nos llamamos Una salvieti De azul limitada Claro que sí Gracias a nuestro amigo Amistrador De salvieti Que nos ha hecho llegar Solitas Solitas Salvieti Salvieti Vamos a estar En el circuito Compartiendo De la salvieti El sabor del sur Claro que sí De la salvieti 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!